En los siniestros y desastres son los socorristas de comandos de salvamento quienes se convierten en noticia al rescatar a las víctimas. Este viernes se cambiaron los roles. Los periodistas fueron premiados por la institución por dar cobertura a la importante labor que realiza. La institución puede realizar miles de formas de trabajar, pero si no lo damos a conocer el pueblo no lo conocería. Nosotros seríamos, por ejemplo, una arenita allá en el vacío. Algunos colegas del Grupo Megavisión también fueron premiados. Entre los galardonados están los camarógrafos Eduardo Tobar, Eduardo Caballero, José Portillo y también los reporteros Joani Rojas, David Cruz, Flor Guerrero y Cristóbal Ayala, además de periodistas de otros medios, escritos y de radio. Esto se convierte ahora en una motivación para seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo, que la gente siga dándose cuenta lo que ocurre en nuestro país y por supuesto la enorme función y la muy importante función que el comando de salvamento desempeña. También hubo un reconocimiento in memoriam para nuestro querido compañero Samuel Rivas, quien tristemente no nos acompaña más. Algunos socorristas recibieron un diploma que los certifica para poder llevar ayuda a los necesitados que sufran emergencias durante el próximo año. Salomón Rugamas, Meganoticias 19.